Estimular la inclusión educativa. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del artículo 24 de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad en todos los niveles del establecimiento educativo público y privado de la ciudad. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada de la banca número 24, Ornella Fellini. Señor Presidente, en algunas escuelas comunes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya sean públicas o privadas y de distintos niveles, no se admiten chicos con necesidades especiales por no conocer las verdaderas capacidades de este niño, dando como respuestas que los docentes no están preparados, que la escuela no está adaptada, que no va a aprender, que los temas que dan en esa escuela no le van a servir, que no se van a integrar o que lo van a discriminar. A veces encontramos que estas respuestas son contradictorias con uno de los objetivos principales de la educación, educar en valores. Tener un compañero con discapacidad genera valores positivos para la vida cotidiana. Las discapacidades no son enfermedades, no contagian ni se curan, pero sí pueden ser tratadas para mejorar la calidad de vida de las personas. Las escuelas nos tienen que dar a todos la posibilidad de interactuar y poder adaptarnos a vivir con los demás. Nadie está preparado para los cambios que presenta la sociedad y todos necesitamos adaptarnos o recibir una ayuda especial en algún momento. Algunos asistiendo a clases particulares, tal vez ser ayudado por los padres o amigos, y otros teniendo maestras integradoras. Solo hace falta que nos den la posibilidad, la voluntad y no darse por vencidos. Un ejemplo conocido es Lionel Messi. Muchas barreras tuvo que enfrentar y traspasar. Si se hubiese quedado con los comentarios negativos sobre su aspecto físico, hoy no sería el mejor jugador del mundo. Esto demuestra que no hay que jugar a un libro por su portada. Ninguno de nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar con nuestras capacidades, si no nos dan la oportunidad, las herramientas y el tiempo necesario que cada uno necesita para lograr sus objetivos. Si todos tenemos la posibilidad desde pequeños de compartir nuestra educación con niños con discapacidades, llegaremos a ser adultos más tolerantes, pacientes, respetuosos, inclusivos. Y la discriminación no sería parte de nuestra vida. Por lo tanto, nos enriquecemos porque aprendemos a ver nuestros defectos o malas actitudes para cambiarlos y tener una mejor convivencia. De esta manera, podemos trabajar con las fortalezas de cada uno en vez de mirar y juzgar nuestros defectos o alcances constantemente. Incluir a los niños con discapacidades en escuelas comunes los ayuda a aprender y a desenvolverse y a relacionarse en nuestra sociedad. Estudiar en una escuela normal que admite chicos con discapacidades nos enseña a pensar en el otro y a vivir en una sociedad para todos. Por eso, consideramos necesario estimular el cumplimiento del artículo 23 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que asegura la igualdad de oportunidades y posibilidad para el acceso, permanencia, reinseración y hereso del sistema educativo, respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias. Del artículo 24, que garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema, y del artículo 24 de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en las escuelas comunes, públicas y privadas, de cualquier nivel educativo o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sin juzgar sus capacidades y dándole las mismas oportunidades desde una mirada realmente inclusiva. Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de este proyecto, alumnos de sexto y séptimo grado. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado de la banca número 16, Esetriel Esperoni. Me, Salmo Esquiel Esperoni, yo soy una persona que tiene trinoma de dam, a mí me gusta ir al colegio, yo quiero mucho al colegio por mis amigos y mis amigas, también quiero ir al colegio por mis maestras con los amigos, jugamos al fútbol en el recteo y después estudiamos, aprendemos y leemos los libros juntos con la maestra, Claudia Cecilia y quiero ir a nivel ser una yo para después tener trabajo y ser una persona autónoma. Hay que respetar los derechos de las personas que tienen trinoma de dam. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada de la banca, perdón, la banca número 21, Julieta Riviello. Quería decir que tuvimos un error en la fotocopia en el séptimo párrafo que es escuelas comunes. Muy bien, se hace la corrección. Tiene la palabra la diputada de la banca 25, Valentina Dorado. Yo quería agregar a todo lo que dijo mi compañera que la convivencia con una persona con una discapacidad o cualquier tipo de cosa que te frene, cambia mucho la persona. Yo tuve la suerte de convivir con Ezequiel y me cambió mucho porque capaz uno va por la calle y ve una persona con una discapacidad y se ríe. Y una persona cuando tiene conciencia de lo que tiene la otra persona, no se ríe y te cambia. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada de la banca 27, Agustina Vázquez. Bueno, yo quiero que este proyecto se apruebe porque yo vengo conviviendo con Ezequiel hace mucho tiempo y es una persona que todos sabemos que es normal y que por ahí a veces tiene una necesidad o una discapacidad pero que con el tiempo los compañeros o las maestras lo podemos ayudar a que pueda seguir toda la vida trabajando y tener algo común como la gente común y corriente porque él es una persona normal, solo que por ahí tiene una necesidad en el medio. Y por eso a mí me gustó mucho el proyecto de las computadoras porque a él por ahí se le hace más fácil estudiar con fotos o con dibujos y por eso lo probamos porque queremos que él día a día vaya aprendiendo y con ello le ayuda. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado de la banca 19, Juan Ignacio Fernández Bain. Yo comparto mi idea con la disputada número 27 porque un chico con una necesidad especial siempre es mucho más fácil estudiar mediante computadoras o imágenes porque le facilita mucho igual que a un chico con dislexia que puede estar distraído al momento de estudiar y las imágenes por ahí lo atraen como un juego y entonces sería una muy buena idea implementar las computadoras a los colegios privados. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado de la banca número 2. Yo, como alumno de mi escuela, quiero decir que hace, habrá sido como 5 años que un compañero nuestro se tuvo que ir porque no aceptaban a la hermana que tenía síndrome de Down desde nacimiento. Yo quisiera que en todas las escuelas se acepte esta ley. Así evitarán que los amigos se vuelvan a separar. Muchas gracias. Tiene la palabra la banca número 46, Matías Picalo. Para mí está bien el proyecto... Les pido silencio, por favor. Para mí está bien el proyecto y tendrían que aceptar a todos los chicos con enfermedades en todas las escuelas. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la banca número 47, el diputado Francisco González. Quiero decir que todas las personas con discapacidad tienen derecho a estar en alguna escuela, a poder estudiar. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la banca número 43, María Eugenia Tato. Quiero decir que estoy de acuerdo con el proyecto y que conté con mi voto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la banca número 42, Lola Arguello Paz. Quería que sepan que van a contar con mi voto porque el resto de los proyectos fueron sobre cosas materiales. Me parece que este proyecto es más importante porque es... A ver... Apunta. Claro, apunta a otro lado. Si no, no lo matamos. A trabajar sobre los valores, ¿puede ser? Sí, a eso. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la banca número 54, la diputada Florencia Calcaño. Quiero decir que estoy de acuerdo con el proyecto y que cuente con mi voto. Gracias. Tiene la palabra la banca número 39, Facundo Martín. Yo estoy de acuerdo con este proyecto porque en nuestra escuela también hay un alumno con discapacidad y tiene derecho a tener una educación. Muchas gracias. Tiene la palabra la banca número 29, 29, me quedé. Acá, 29, perdón. Federico Cebrián. Para mí, al chico con necesidades especiales le va a afectar más salir a la calle que no ir a un colegio porque en el colegio se adapta a nuestras costumbres y después cuando sale a la calle va a estar acostumbrado. Y si va a un colegio, otro no va a estar acostumbrado con chicos con necesidades especiales. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado de la banca 51, Nenzo Flores. Mi voto es a favor, ya que todos tenemos que tener los mismos derechos. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada de la banca número 53, Milagros Petracci. Yo no entendí el proyecto, no me quedó claro. ¿Algún diputado de la banca número 25 se lo puede explicar? La diputada Valentina Dorado, banca 25. Nosotros lo que queremos lograr con este proyecto es que la inclusión, tanto en el nivel secundario, primario, colegios públicos como privados, logren incluir a las personas que tienen discapacidades o necesidades especiales, porque hay colegios que no aceptan porque tienen miedo de que, no sé, de que pasen cosas y no los aceptan. Muy bien. Tiene la palabra la diputada de la banca 55. A mí me gustó mucho este proyecto porque me parece que todos tienen todos tienen que tener los derechos de ser iguales a los demás, porque ninguno es diferente a otro, todos somos iguales, no hay diferencia. A mí me parece que, aunque en algunas escuelas yo sé que a veces discriminan o pasa algo, me parece que tendría que ser diferente y las cosas tendrían que cambiar, no sé. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada de la banca número 34, Valentina Fiumana. Otras maneras de aprender las cosas, así que cuenten con mi voto que yo le voy a votar positivamente. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada de la banca 27, Agustina Vázquez. Bueno, yo quería decir que creo que el de la banca 46 en un momento se refiere, mientras que explicaba, dijo la palabra enfermedad. Esto no es una enfermedad, es una discapacidad que por ahí nace diferente, pero igual la persona sigue siendo la misma, que tampoco se contagia. Y por ejemplo, hay muchos padres que no quieren mandar a los alumnos, a los hijos a escuelas con chicos con discapacidades por miedo a que se contagien o que se lastimen. Y al revés, mandándolo a una escuela con un chico con discapacidad, aprenden muchos valores que no los tenían incorporados. Bueno, voy a hacer como en los proyectos anteriores, le pido que estén atentos los diputados, incluso el diputado que me acompaña en el estrado, Nicolás Silva, si quieren hacer uso de la palabra para corregir o modificar mi interpretación de lo que escuché hasta ahora. Lo que propone el proyecto de declaración del Instituto Educativo Modelo es que en todas las escuelas de nivel primario o secundario, tanto públicas como privadas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporen alumnos con capacidades diferentes a cualquier modalidad que la familia elija necesita para que su hijo estudie. ¿Está bien el proyecto? ¿El diputado que está a mi izquierda pueda sentir? ¿Entendí bien? Muchas gracias, diputado. ¿Algún diputado que está en la banca? Diputado de la banca número 30, por favor. Yo quiero aclarar que no es una enfermedad, porque no se cura ni se contagia, solo se trata y así podemos tener más valores. Muchas gracias. Entonces, si algún diputado de la banca número 23 puede solicitarme poner en votación el proyecto, por favor. Sí, ponemos de acuerdo el proyecto. Entonces lo ponemos a votación. Quienes estén por la afirmativa pueden levantar la mano, se vota. Quienes estén a favor del proyecto pueden levantar la mano. Creo que tenemos 59 votos, perdón, 60 votos por unanimidad queda aprobado el proyecto. Muchas gracias. Bueno, antes de... Les pido por favor que se queden sentados, cada uno en su lugar. Pueden recoger todos los materiales que utilizaron para trabajar durante la sesión. Voy a hacer el cierre formal, pero un minutito. Después del cierre formal, que se sigan quedando, se acostumbra decir, no habiendo más temas que tratar, damos por levantada la sesión. Y los quiero felicitar a todos, porque todos los proyectos que trajeron, la verdad se notó que tuvieron mucho trabajo. Muchísimas gracias a las docentes que le dedicaron tiempo a este proyecto. Para ellas les pido un aplauso. Gracias por las ganas, por la pasión que cada uno le pusieron. Vieron que estando ahí se siente diferente. Uno siente que a través de su voz tiene que defender lo que pensó, lo que creó, lo que pensó y lo que trabajó con todo su equipo. Y también los felicito porque los aportes que cada uno hizo al proyecto de otros tuvo que ver con valores que creo que son fundamentales y que ustedes los vengan a expresar acá también a los adultos, nos enseña mucho que tiene que ver con la solidaridad, con pensar en el otro y con incluirnos en una sociedad que la verdad que está cada vez más alborotada y ustedes vienen a este lugar a enseñarnos. Que así, muchísimas gracias a todos y los felicito.